GPS es en este momento la guía tecnológica para encontrar cualquier dirección. Simplemente usted pone el número de la calle, el número de la casa y automáticamente el aparato le diseña un trayecto especial. Es más, inclusive cortando camino, buscando la vía más corta, que es lo que regularmente se persigue con el GPS, que el GPS tiene distintas alternativas para hacerte llegar de un punto a otro punto. Antes el GPS de boquilla, mira tú coges aquí derecho, cuando llegues a la calza roja aquella, coge para la derecha. No te pares a comerte los mangos porque hay unas vacas bravas ahí. Y ahí es donde está el más vestido de blanco, ahí es la casa. Ahora, en la puerta debe haber un taburete ahí donde se sienta el viejo. Él debe estar ahí con el tabaco. Si no está ahí, no te preocupes, pero el taburete sí está ahí. Ahí, ¿eh? A ver, pero eso ocurre en todas partes porque en algunas ocasiones en Miami fui para unas peleas que organizó Don Kim, pero a la vez jugaba Montreal y los Marlins ahí en Miami. Estaba borrando a Cabrera de un lado y rentería por el otro, en el 98. Y Marcos Pérez estaba allá en la lectura de reglas de la pelea de campeonato mundial y él me dijo, vamos al estadio. Pero Marcos todavía no se conocía el camino para el estadio, pero llevaba un papel que el hijo le había hecho. La calle está doblando por acá. Y entonces íbamos así porque por fortuna ya todas las calles tienen señalización. Pero llegó un momento en que nos perdimos o no. Y entonces le preguntamos a alguien ahí que era un cubano, por fortuna. Le digo, chico, coge por aquí, haces una derecha, o sea, tuerces a la derecha o doblas a la derecha. Pero ellos dicen, haces una derecha, cuando llegas a la otra esquina haces una izquierda y esa va recta hasta el estadio. O sea, en todas partes encuentras, ¿cómo lo dijiste? ¿Tú qué se llama? El baquiano. El baquiano. Bueno, pero fíjate la nomenclatura. Nosotros usábamos como punto de referencia la casa roja, el tabrete en la puerta de la casa, el viejito fumando tabaco, una señora que grita todos los días, que se la pasa peleando ahí. En fin, unas referencias muy, muy lugareñas. En Estados Unidos tú tienes que decir, mira, baja por la Lake and Hill y cuando llegues a la salida 38, haces la derecha, lógicamente, bajas, una derecha más, otra izquierda, y al comienzo de tu tercera derecha, ahí en esa casa, es. Pero te hacen, porque primero las salidas esas sobre los sprayways son definitivas para encontrar una dirección. Como te equivoques de esa salida, uy, te manda pa'l carajo. Pero fíjate que Marcos Pérez una vez solo contó Mayes Mursos. Marcos Pérez y él iban caminando, porque Mursos le dijo que el hotel donde iban a bajar quedaba muy cerca del aeropuerto. Ajá. Entonces, si fueron caminando para hacer el ejercicio. Pero allá en Atlanta, Georgia, todas las calles son pitch, pitch, el durazno. Y habían caminado como 10 cuadras y se sienta Marcos Pérez en una esquina. No camino un pitch más. Hombre, y a mí me tocó, tú sabes que las calles dicen DR, o sea, driver. Y entonces yo decía, no, joder, pero todas las calles aquí se llaman doctor. ¿Cómo te parece? Señoras y señores, estamos en el programa, uy, señoras y señores, estamos en el programa satélite. Ahora Pepe parece un Lord. No le puedo decir Lord Pepe, porque no suena, no suena. Es como decir bollo de yuca con los huevos del esturión. ¿Cómo se llama? Con caviar. No puede decir bollo de yuca con caviar. Uno puede decir Lord Pepe. Mira, va a ser lo que hizo Alzate, ¿ah? Alzate. ¿Tú sabes el cuento de Alzate? La primera vez que fueron a París. Alzate a Vendaño. El Alzate ese del fútbol. Ah, mierda. La primera vez que fueron a París. Dejó el caviar para lo último y se lo puso encima de la galleta. A ver, este postre estaba pescado. Ay, Dios. Bien corrompo. Ese fue una bola que se corrió ahí. Bueno, de todas maneras, Lord Pepe no pega, pero vamos a ponerle Lord, porque últimamente está vistiendo como Lord. Lord Joseph. Todavía hay que seguir buscando. Cuando la vaina no me pega así, hay que seguir buscando. Pero Lord Pepe no pega. ¿No pega? No, no Byron no puede ser porque él no se llama Byron. Sir Pepe. Sir Pepe de Nottingham. Pero un tal de que no me vayas a decir Her Pepe, está bien. Her Pepe, si no, pues suena como a Herpe. No, y suena muy alemán. Muy alemán, sí. Señoras y señores, bienvenidos sean todos ustedes al programa Satellite. Marenco, ¿qué haces tú? La bolita, Marenco. Amanso Alá, que esta bolita es la que en este momento está funcionando. ¡La bolita, Marenco! Eso la cogió. El hombre lo jugó a béisbol. Una conversación de tres amigos, porque esa es por lo general el legado que ha dejado la persona. Entonces estaban hablando de cuando tú mueras, cada uno se decía, cuando estés tú ya en ese cajón y en la sala funeraria, en la sala de relación, que se acerquen al cajón, ¿qué te gustaría escuchar? Dice el primero, joda, a mí me gustaría que se acercara mi llave. Los de todas las vidas dijeran, joda, buen buen padre, buen hijo, y llorando, ¿para qué? Buen hijo, buen padre, buen amigo, se va un gran, un gran amigo. Eso me gustaría escuchar. Eso me gustaría escuchar. No, bacano, bacano. Dice el segundo, no, a mí me gustaría escuchar. Hizo bastante por la gente. Joda, fue humanitario, se quitaba la comida de la boca que hay, para hacer a los demás. Un gran hombre, un señor en toda la extensión de la palabra. Y dice el tercero, estaba por ahí, dice, ay, ¿a ti qué te gustaría escuchar? Bueno, a mí me gustaría que se acercaran al cajón y dijeras, no, se movió, está vivo, marica. Está vivo el mal sangre, lo de ahí.